Hola amigos de Pulso, hoy les queremos mostrar uno de los ríos más claritos del mundo, acompáñenme. Este es el río Güéjar, es tan marcado por una fascinante vegetación y conforma el ecosistema ideal para la existencia de muchas especies de animales. Se encuentra en lejanías Meta, a 3 horas de Villavicencio y a 5 horas de Bogotá. Durante el camino se enamorará de la llanura y los increíbles paisajes que entrega esta región. Este paraíso, que nace en la cordillera oriental había permanecido oculto debido al conflicto armado, pero gracias al acuerdo de paz hoy es seguro y se puede visitar en cualquier época del año. Eso sí, la recomendación es conocerlo en verano, de noviembre a marzo, que es cuando el agua se ve más clara y no hay riesgos de crecientes súbitas. Para visitar este paraíso debe buscar algún operador turístico autorizado que le permita hacer el recorrido. Ojo, siempre asegúrese que la agencia u operador que contrate tenga todos sus papeles en regla y cumpla con todos los protocolos de seguridad. Sin duda alguna es uno de los paraísos ocultos del Meta, departamento que renació y ofrece una variada lista de lugares que fascina a los turistas.